Cambiamos vistas. Y ahora vamos a analizar la situación. En la que se nos propone que lancemos cuatro monedas iguales y que observemos la figura que queda en la cara superior. Me leo las preguntas para discriminar que pretenden que conteste y encuentro que las preguntas son ¿qué probabilidad hay de que, tras realizar los cuatro lanzamientos, los cuatro sean cara? ¿Cuál es la probabilidad de que, tras realizar los cuatro lanzamientos, ninguna sea cara? ¿Y qué suceso es más probable? Obtener dos caras u obtener al menos tres cruces. Situaciones como esta, en la que realmente lo que vas a hacer es una secuencia de actuaciones, tiene una configuración bastante razonable que se llama esquema de árbol. En la que mi propuesta es hacer una observación contra el primer lanzamiento, contra el segundo, contra el tercero y contra el cuarto. Y como la cosa va de que si ha salido cara o cruz, pues propongo que para ahorrar, si sale cara, escribiré una C. Y si sale cruz, pues pondremos una X. Y comenzamos a jugar. Lanzamos por primera vez. ¿Qué puede haber ocurrido? Que salga cara o que salga cruz. Si la primera vez salió cara, volvemos a lanzar la moneda y ¿qué puede ocurrir? Cara o cruz. Pero si la primera vez salió cruz, la segunda vez puede salir cara o cruz. Si la primera ha salido cara y la segunda ha salido cara, la tercera puede ser cara o cruz. Si la primera en el tercer lanzamiento fue cara, otra cara y otra cruz para acabar. Otra cara y otra cruz para acabar. Y una de las pegas del esquema de árbol es que siempre falta espacio. Ya tenemos la cara. Ahora necesitamos la cruz a la que combina con una cara o una cruz. Que acaba con una cara o con una cruz. Y ahora me falta que haya salido cruz en la primera. Cara, 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 cruz. Cruz, cara, cruz. Y aún me falta meter aquí otra cruz que derivará en otras cuatro finales. Lo completamos para que el ejercicio nos cueste poco. Cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. He lanzado cuatro veces y cada vez podía tener dos resultados distintos. ¿Cuántas finalizaciones de experimento tengo? Pues dos grados de libertad para el primer lanzamiento. Por otros dos grados de libertad para el segundo lanzamiento. Por otros dos grados de libertad para el tercero. Por otros dos para el cuarto. Esto da dieciséis finales distintos. Bueno, ya están ahí. Ahora entramos en el debate de cuando iba a hacer el primer lanzamiento y era una moneda que como no tengo información sospecho que es correcta. ¿Qué posibilidad tenía de salir cara? Una de dos. ¿Y qué probabilidad tenía de salir cruz al lanzar la moneda una vez? Una de dos. Aunque en la primera moneda haya salido cara, ¿qué probabilidad hay de tener cara en la segunda moneda? Una de dos. Y todo lo que hay en el árbol siempre tiene probabilidad una de dos de producirse. Con lo cual resulta que la probabilidad de cuatro caras es un medio para la primera cara, por un medio para la segunda cara, por un medio para la tercera cara, por un medio para la cuarta cara. Esto me da uno partido dieciséis. Y esa sería la probabilidad de cara en la primera, cara en la segunda, cara en la tercera, cara en la cuarta. Un dieciséisavo. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener ninguna cara? Y de no obtener ninguna cara. La frase se las lleva. ¿No obtener ninguna cara es equivalente a la probabilidad de obtener ninguna cara? Entendemos que sí. Aunque la negación y la combinación de no y ninguna por partículas negativas podría hacer el cambio. ¿Vale? Pero entendemos que lo que están preguntando ahí es la probabilidad de cruz, cruz, cruz y cruz. Es esta línea de abajo. Y tendríamos otra vez un medio para la primera cruz, por un medio para la segunda cruz, por un medio para la tercera y por un medio para la cuarta. Un dieciséisavo. Cuando analizas esto, todas las filas tienen un dieciséisavo. Y ahora vamos con la última frase. ¿Qué es más probable? ¿Obtener dos caras o obtener tres cruces? Pues calculo. ¿Cuál es la probabilidad de tener dos caras? ¿Cuántas realizaciones de ahí tienen exactamente dos caras? Y las rastreas. Dos caras lo tengo aquí, 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 aquí. Una. ¿Alguna otra tengo dos caras? Aquí, aquí, aquí y aquí. Dos. O este itinerario también acaba con dos caras. ¿Algún otro tiene dos caras? Este, bajas y bajas. Dos caras. Este, con esa terminación, dos caras más. Sí, quería girar y no he girado. Ese. Y cuentas, ¿cuántas ramas tienen exactamente dos caras? Pues uno, dos, tres, cuatro y cinco, si no me equivoco. Cinco realizaciones con un dieciséis chavo cada una, pues la probabilidad de dos caras será cinco por un dieciséis chavo, cinco dieciséis chavos. Y la probabilidad de al menos tres cruces, ¿qué significa? Tres cruces o cuatro cruces. Dos caras no es discutible, solo dos. Al menos tres te tiene que valer tres o cuatro. Y el juego es el mismo. Cuento cuántas realizaciones cumplen con tres caras o cuatro. Las contabilizas y tendríamos cuatro cruces. Tres cruces, tres cruces. Dos cruces no me vale. En la, en esta. Ahí tres, arriba dos. Arriba dos, está nada. Esa de ahí, también. Esta dos, esta dos y esa una. Cinco me salen. ¿Puede ser? Sí, porque de cuántas formas puedes poner una C y tres X de cuatro. La C primero, las X después. Una X primero, la C segunda, dos X después. La C delante, otra C delante y la X en la ter... Una X delante, una X delante y la C en la tercera posición. Y una X para acabar. Y la última, tres cruces primero y una X después. Eso son cuatro maneras. Y cuatro cruces solo de una. Cinco de un dieciséis chavo cada una. ¿Qué suceso es más probable? ¿Dos caras o al menos tres cruces? Son igual de probables. Equiprobables ambos. El esquema de árbol es otra técnica interesante cuando el experimento consiste en la realización sucesiva de hechos. En este caso, la segunda realización, al ser una moneda distinta de la anterior, no ve alteradas sus probabilidades. Pero hay otras realizaciones en las que estamos extrayendo objetos de una urna y si, tras haber hecho la primera extracción, ese objeto no vuelve a la urna, la segunda extracción va a cambiar sus posibilidades por culpa de que hay un elemento menos que había antes. Y no va a producirse el hecho de que el un medio se mantenga en cualquier nivel de pregunta. A la UMAAC, Treballenpera Construir, la Universidad del Futuro.